voy a poner este buenos días mis amigas ahora yo quería presentar este muñeco bebé muy precioso con muy bonitas formas de bebé y especialmente he hecho idioma español si no se entiende bien pero por lo menos posible yo explicaba algo que podéis entender y si os gusta este muñequito pues especialmente para vosotros yo he hecho en este idioma español y ahora vamos a empezar este muñequito si os gusta pues ahora podemos bueno quiero hacer una muñeca de calcetín por ejemplo y yo pues no tengo calcetín es de verdad ahora no tengo así que puedo comprar pero ahora no tengo pero qué quiero decir que por ejemplo yo tengo hay ahora yo usaba esos pantos no sé cómo se llama es estos estas cosas y pues aquí este parte blanca a mí puede servir y ahora pues vamos a aprovechar este parte blanca para hacer una muñeca bebé se significa que podemos hacer no sólo de calcetín que es más cómodo pero de si alguien no tiene pues vamos a hacer de todo de que tenemos pues ahora partimos aquí porque es que hay muchas cosas que yo iba y compro y compro y compro pero no no siempre falta algo siempre muchas cosas falta y no siempre llegas para todo pues yo voy a cortar así y esta parte también una a que ya dejamos pero eso vamos a cortar y claro comprar un calcetín no hay problema pero de verdad ahora no tenía ganas a ir a comprar y también quiero decir que de otras cosas sale nuevo peor muñeca que de calcetín pues hemos cartado es aquí esa parte vamos a ver más o menos cuánto queremos tener más o menos yo pienso que aquí así cortaremos de así si no ahí arriba después se puede cortar cuando ponemos guata siliconada podemos recortar bueno ahora este no sé dónde decía y hay cara de verdad eso es cara es ese pues voy a poner así y ahora voy a aquí con máquina voy a casar este parte y seguimos bueno está hecho ya este parte está hecho ya es este es mitad y aquí donde hemos cortado y ahora voy doblar así de esa manera que aquí se queda mitad y aquí en otra parte pues más o menos que es que con punto es un poco difícil porque siempre parece que haces mitad y una parte más ancha que otra porque se estira y no siempre consigues bien pero más o menos así quiero a ver si eso es mitad así y más o menos aquí bueno bueno puedo ahora pinchar con no están con un pincho así para que se quede fijo y antes de coser quiero hacer un poquitín así ah claro aquí es que donde está este parte más gruesa es que encontrar un tato vale y ahora pues voy a hacer así con máquina y seguimos bueno así tenemos voy a acercar un poco así tenemos esta vista y ponemos a cara así y nos queda ahora poner guata siliconada o o cada que tiene porque todo sirve para hacerlo y más que a veces si no tenéis una cosa puede servir muchas más y más que cuando quieres aprender pues para aprender sirve también muchas cosas porque a veces no se puede comprar todo y ponemos guata aquí adentro así 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 tenemos Nos queda ahora Yo meto dedos dentro Y estoy arreglando como veis de dentro a afuera Pues de dentro a afuera De dentro y si necesito poner más guata Pues también de dentro a afuera Y de así va a estar más Mantanitas Más bonito Y también si eso es como patas Vamos a decir como pies Pues también de dentro Bueno ahora es trabajo que No es posible y tan importante Pero necesito muy bien Poner porque de eso Vamos a tener vista de Esa muñequita Si ponemos Bien Esa guata pues Va a tener vista mucho más bonita Poner plano Que no hay agujeros Pues para Así Pues así Masajeando Otra vez Yo quiero Meter un poco para pies Aquí también Meterlo para pies Y seguimos Masajeando Y así Pues voy Así como está Yo voy A hacer más Ahora Poniendo de dentro Para no ocupar Vuestro Tiempo Y después Y después Seguimos Pues aquí Trabajo Solo Poco a poco Poner A ver Si están bien puestas Si no tiene Esos mantanitos Pues poco a poco Que no es necesario Hacerlo con Cámara Encendida Pues yo voy a poner Poco a poco Y Después Pues más o menos Yo pienso Que así Está bien No voy a poner Guata Y no necesito Tener Esta Figura más alta Pues de así De así Es bastante así Y me queda Este trozo Y que voy a hacer Ahora Pues ahora Quiero Un poco Poner Atrás Este nudo Que voy a hacer Así Fijad Pues porque Eso hago Porque aquí Delante Voy a tener Cara Y quiero Que este nudo Que va a estar Aquí Pues cara Siempre Después Para hacerlo Quiero Que va a estar Más No se ve Este nudo Y por eso Hago un poco Atrás Así Y aquí Pues voy Ahora Con Hilo Vamos a atar Voy a ver Si Está en su sitio Está en mitad En medio Pero Aquí se ve Que está Aquí Atrás Y Sigo Con Hilo Apretando Y Pues Y ya Bastante fuerte Y ya Y Dejo Así Dejo Así Como Está Masajeando Un poco Para Saber Que está Bien Hecha Esta Figurita Y Ahora Pues Lo mismo Hilo Y Vamos A ver Cómo Partimos Cara Y Cuerpo Con Hilo Ponemos Unas Dos Tres Vueltas Y Vamos A ver Y Vamos A ver Nos gusta O No Nos Gusta Que Vamos Pues Una Vuelta Más Y Sigo Mirando Claro Necesito Si Aquí Es Importante Aquí Tener Rivalito Y Toda Parte Que Tiene Sus Proporcias Que Está Bien Hecho Pues A mí Parece Que Está Muy Bien Y Ahora Pues Yo He Conseguido Un Poco De Apretar Apretando Así Como Como es Hilo Blanco No Se Ve Y Después Si Quiero Puedo Poner Una Gota De De Pegamiento Y con Eso No Desata Pues Fijate Otra Vez Es Proceso Largo Otra Vez A ver Si Si Está Cabeza Y Todo Si Está Bien Hecho Y Pues Última Y Ya Está Hemos Conseguido Así Cuerpecito Voy A medir Para Vosotras Más O Menos Que Tenéis Una Idea Bueno Yo Creo Que Algunos Diecisiete Centímetros Tiene Mío Más O Menos Y Pues Ahora Empezamos Formar Cara Empezamos De De Nariz Narizito Vamos Poner Pequeñito Y ¿Cómo Hacemos? Pues Claro Voy A Sacar Un Poco Delante Esta Guata Como Tener Una Pequeña Mantanita Porque Poner Ahí Dentro Nariz Especialmente No Es Posible Y Eso Vamos A Hacer A Go Fijar Fijar Un Poco Sacando Así Así Sacando Pues Claro Que Vamos A Hacer Aquí En Medio Aquí Y Este Nariz Va Estar Abajo De Medio También Pues Esas Cosas Que Vos Otras Sabéis Y Así Apretando Un Poco Y Sacando Guata Tenemos Nariz Y ¿Qué Vamos A Hacer Ahora? Ahora Pues Claro Yo Pensaba Mucho Cómo Hacer Este Nariz De Verdad Y Posible Hay Alguna Información Pero Yo No Lo Sabía Y Pues Me Acordido Hacer Yo Digo Bueno De Qué Manera Hacer Más Cómoda Pues Y Empezaba A Hacer Así Primero Nariz Y Yo Hecho Con Una Este Pincho Y Aquí Para Mantener Y Después La Otra Pues Digo No Si Voy A Poner Dos Es Mucho Más Cómodo Fijate Aquí Tenemos Un Cruz Eso También Solo Vosotras Podéis Ver Ahora Voy A Acercar Podéis Ver Y Hacer Vamos Hacer De Vista Porque Mucho No se Puede Explicar Y Yo Creo Que Es Solo Unas Veces Pasar Esta Este Vídeo Se Puede Conseguir Bueno Y Empiezo A Entrar De Cabeza Porque No Quiero Tener Muchos Nudos Y Ahora Entro Así Vamos A Ver Pues Entro Tengo Aguja Larga Porque Necesito Conseguir Atravesar Bastante Largo Y Empiezo De aquí De Arriba Para Tener Nudo Allí Dejarlo Allí Y Aquí Ha salido Mi aguja Y voy A hacer Pequeinino Pequeinino Nudo Para que No me Estire No me Malesta Y no me Estira Este parte Si voy A estirar No sé Si explico Bien Por eso Ahora hago Pequeño Nudo Y de aquí Como Empiezo De nuevo Pues Ya Tengo Aquí Así Nudo Y Hago Así Nomás Uno O dos Vueltas Y Ayudarlo Con Mano Así Es Que Aquí Un segundito Se ha saltado Se ha saltado Aquí Voy de nuevo Así Uno Y dos Así Y ayudando Con mano Voy apretando Bueno Voy apretando Y Formando Narizito Y parece Que está Bien Y me gusta Está bien Por eso Voy a dar Una vuelta Más Para que No No Deshase Tan Rápido Y Ahora De verdad Quiero Un poco Fijar También Voy a sacar Ese Y si necesito Voy a apretar Un poco Y otro Y voy a apretar Si Si se aprieta Ahora Si se aprieta Más Y Pues Para que No salta Voy Poner Aquí Y salir Aquí Con Con aguja Para que Se queda Nariz No No va a mover De aquí Y hasta allá Pues ahora Si más segura Que nariz No salta Bueno Si quiero Puedo Otra vez Abajo Hacer Una pasada Conmigo Ya Que vamos a hacer Ahora Pues voy a Salir De aquí En esta parte Donde cuello Más o menos Aquí Voy a salir De aquí Porque En cuello Porque Es Necesito Para formar Es una cosa Y otra cosa Y si después Necesito Cubrir Esta parte Cubrimos Con cuello O algún Adorno O una Bufanda Y Es el sitio Que menos Se ve En todo Cuerpo Vale Aquí está Hilo Y vamos Ahora Marcar Sitio Para Los ojos Voy a ver Es que Ahora Que quiero Aprobar Si Mi aguja Puede Así Menos Mal Porque Pensaba Usar Otra Vale Vamos Vamos A poner Marcar Donde Ponemos Los ojos Pues Fijate Yo hago Doy una vuelta Y miro De De Parte De Cabeza Abajo Porque No siempre Consigues Poner Bien Pues Así 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 Está Bien Está Bien Vale Y Pues De Aquí De Cuello Yo Voy A Entrar Para Ese Ojo Donde Tengo Este Pincho Voy A Sacarla Y Bueno No sé Algunas Medio De Centímetro Y Voy A Volver En Otro Lado De De Cara Hago Así Y Ahora Me Queda Usa Voy Usar Eso Para Para Ojo Es Que Se Ha Saltado Tan Cosa Que Pierdes Tiempo Solo Para Poner Así Y Salimos Vamos A Ver Y Voy A Salir Aquí Otra Vez En Este Lado De De Cabeza Y Para Asegurar Que No Salta Este Ojo Voy A Hacer Otra Vez Otra Pasada Entro En Lo Mismo Sitio Y Entro Aquí En Este Mismo Ojo Voy A Salir Mismo Aquí Y Ahora Poco A Poco Voy Apretando Pues así Yo creo Que Ojo Que Me gusta Ves Se Está Allí Hundido Y Con Dedo Voy Apretar Y Aquí Pues Me Queda Hacer Un Nudo Y Si No Se Salta Se Saltará Y Poco A Poco Bueno Voy A Hacer Otro Nudo Por si Acaso Una Pasarela Así Y Ahora De Aquí Pues Voy A Salir Para Este Ojo Entro Y Otra Parte De Cuello Otra Parte De Cuello Eso Voy A Tirar Y Vamos A Apretar Si Así Estará Bien Pues Me Queda Otra Vez Voy Entrar De Así Lo Mismo Para Este Ojo Lo Mismo Sitio Voy A Pasar Así Lo Mismo Sitio Voy Otra Vez Entrar Y Abajo Ya Con Eso Pasando Dos Veces Yo Creo Que Ojo Va A Estar Bien Pues Apretando Un Poco Voy Estirar Apretando Así Voy Estirar Vez Que Los Ojos Están Ahí Hundidos Y Eso También Hundido Pues Que Que Voy A Hacer Ahora Yo Apretando Con Mano Para Que No Se Salta Pues Otra Vez Voy A Hacer Aquí Una Pasada Para Que Se Quede Fijo Tienemus los ojitos. Bueno, y ahora nos queda hacer orejas. Vamos a hacer un poco de orejas, de así la muñequita va a estar como más trabajada. Más trabajada, más bonita, más así. Como he hecho, fijad, aquí voy a sacar un poco de guata con trozos de, claro, de esta tela. Así. Y ahora con esta aguja, con esa aguja más larga, pues voy a poner así, atravesar y salir en el mismo sitio atrás donde empezaba. Creo que yo he explicado bien, si no, vosotros has visto. Y de así, muñeca sale muy, muy trabajada, muy, muy, mucho más bonito porque creo que es mucho más mejor. bueno, tenemos hilo así, tenemos hilo como siempre y de aquí pues yo entro para oreja, entro para oreja así. En esas cosas yo un poco digo más lento para que si alguien no entiende, pues, y de este, abajo de esta oreja voy entrar adentro de esa oreja y hago algunos pasos, por ejemplo, así, uno, dos, dos, tres pasos para que se se quede bien, así, se fuerte, se quede fuerte y se quede bien, así, y salgo última vez adentro de oreja. Vale, ahora este hilo me va a hacer oreja, formar oreja, pues, de aquí no, aguja no va así, aguja va así, porque aquí vamos a tener pequeño trozo así, y aquí pues doble o triple más grande detrás, y aquí muy pequeño trozo, si yo explicaba bien, pues, una vez pasando que me queda yo voy otra vez panera dentro de oreja una vez y ahora puedo quitar esta aguja y me queda formar oreja pues unas veces voy a pasar así, así, y ahora para formar más oreja yo fijad voy a acercar un poco y voy a poner aquí desde aquí hasta allá pues oreja ha salido muy bonita pero vamos a seguir aquí tengo hilo voy a salir aquí en este punto y de aquí para allá esa es nuestra orejita se quedó buenísima natural y cara se aclaró ahora tiene otra cara fijad con esta oreja pues claro es cosa distinta es que mucho más bonito y ha trabajado también mucho más real pues fijad así y así pues oreja ha salido perfecto única que ahora voy a hacer voy a entrar y salir para que hilo se quede allí y no no se afloja que va a mantener esta forma y ahora puedo cortar y de esa manera pues voy a hacer otra otra oreja sabéis como voy a hacer y después seguimos así y ahora pues vamos a marcar boquita por ejemplo en este sitio va a estar boquita voy a girar y a ver desde así bueno también voy a entrar de arriba aquí de arriba de cabeza y se queda nudo y entro en este vamos vamos a entrar donde marcamos con este pinchito así y unos medio centímetro y también salgo arriba de tenemos bajitas y yo no necesito voy a acercar no necesito poner boca más más como profunda a mí bastante que sólo está marcada aquí hago nudo y voy a cortar hilo y tenemos aquí sí voy a alejar un poco y tenemos pues este bebé está hecho así hecho y un poco seguimos dando forma yo creo que bastante bonito pero dando forma de qué manera mirad yo voy así con fuerza un poco porque quiero voy a quiero que está más delgadito hago hacia atrás y que me gusta aquí voy con aguja hacer esos dos un poquitín apretar esas dos partes pues aquí en mitad y voy a salir aquí pues quiero que está aquí un poco delgadito pues voy así y salir por aquí más o menos ese sitio donde se vamos a hacer manos pero antes de eso quiero apretar un poco así y no voy a seguir otra vez porque después cuando vamos sacos hermanos pues vamos seguir mismo camino por eso haciendo una vez a mí parece bastante y ya está guapísimo este chico está guapísimo no sé si yo voy aquí así hacerlo juntar un poco o no ahora ahora maquillamos un poco ponemos un poquitín de maquillaje así claro vista va a estar distinta un poco Gracias. Un poquito aquí, don de boquita, y aquí. Gracias. Donde orejas también voy a pasar un poco. Y también voy a poner pequeños pestaños, no sé, uno o dos. Así. Aquí. Dos pestañas y un poco de cejas, prácticamente muy poquitín. Y con eso terminamos. Y para terminar este trozo yo voy a cortar. Importante no cortar hilos. Y pues de así tenemos esta preciosidad y ahora pues quedan manitos. Bueno, ahora he cogido trozo de esos calcetines o como se llama y he cogido aquí con máquina. Y aquí, este sitio, no creo que es una, necesito explicar muchas cosas como hacer mano, solo unas, en general, viste en general. Pues aquí yo he cogido los dos y aquí a mano porque con máquina es que me sale mal. Y voy a hacer aquí. Y voy a hacer aquí cosiendo un poco a mano. Eso es el trozo que yo he cortado de cabeza. Pues de ahí yo digo, voy a ver si me salen manos, pues me han salido así. Manos no es problema, siempre se corta un trocito y salen como salen, aquí no hay algo difícil. Pues voy a poner para cara. Y un poco de, es que también se. Un poco de, es guata siliconada, un poco voy a meterlo dentro. Y manitos, vamos así. No necesito tan largo, por eso ahora voy a ver cuánto voy a cortar. Por ejemplo. Por ejemplo así. Es que se estiran y a veces no sabes cómo después se ponen. Bueno, y yo he decidido no cortar aquí, a solo doblar y meter dentro. Así va a estar mejor. Porque es que es muy estrechita y si quieres que se quede bien, pues, más o menos así los dos. Los dos igualitos. Yo aquí del lado he puesto dentro y... Ahora solo unos dos pasos entro aquí. Y unos dos pasos. No, de ese, voy... Ahora voy a... Hacemos así. Hacemos así. Sí, amiguito está bien. Y ahora sí podemos poner aquí y coserlos. Eso es donde estemos casi atrás y delante esta parte lisa. Pues vamos a ver. Así. Hago un nudo. Y entro en este sitio donde hay este agujerito y voy a pasar por otro lado. Y cogemos otra mano. Así y así. Pues hemos hecho mucho trabajo, pero sí que merece hacerlo porque muñequita ha salido muy bonita. Y este bebé tiene muy bonita vista y tampoco necesita muchas cosas para hacerlo. Solo trozo de calcetín y un poco de guata. Y así conseguimos. Bueno, una más y ya está. Bueno, hemos terminado este proyecto. Esto, fíjate que más chulo y más bonito ha salido este muñequito. Qué formas tiene. Qué carita más bonita. Esta, orejas, pues está trabajada y tiene muy, muy buena vista. Muy, muy bonito. Podemos solo aplicar, por ejemplo, pelos. Eso es solo. Cuando vamos a vestir ponemos otras cosas. Eso es solo, por ejemplo, tener una vista. Y con eso terminamos y me gusta, me gusta muchísimo. Pues terminamos ese proyecto y si vosotras tenéis algunas preguntas o algunas, yo qué sé, proposiciones o queréis algo o queréis algunas explicaciones, podéis poner abajo de este vídeo o comentario y yo contesto por todas las preguntas o queréis que haga alguna cosa o algún tutorial que queréis ver. Bueno, y con eso yo termino. Bueno, adiós mis amigas, adiós, hasta la próxima vez. Delante vais a ver muchas cosas preciosas y muy interesantes. Adiós a todos, hasta el próximo y vamos a cambiar mundo. Voy a poner este. Buenos días mis amigas. Ahora yo quería presentar este muñeco bebé muy precioso con muy bonitas formas de bebé. Y especialmente he hecho idioma español, si no se entiende bien, pero por lo menos posible yo explicaba algo que podéis entender. Y si os gusta este muñequito, pues especialmente para vosotros, yo he hecho en este idioma español y ahora vamos a empezar este muñequito, si os gusta. Y ya está. Y ya está. Y ya está.